Evangelio de hoy, jueves. Sin medias tintas, ¿estás realmente comprometido con tu fe en Cristo? Juan capítulo 6, verso 67. Entonces, Jesús mirando a los doce les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Esta escritura se encuentra en el Evangelio de Juan, donde Jesús está hablando con sus discípulos después de haberles dicho que Él es el pan de vida. En este versículo, Jesús les pregunta si también quieren irse, después de que algunos de sus seguidores lo abandonaron por no entender sus enseñanzas. Pedro, en nombre de los discípulos, responde, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. La expresión a medias tintas se refiere a hacer algo de manera incompleta o sin compromiso total. En este contexto, se podría decir que Pedro y los demás discípulos no estaban tomando medias tintas en su fe en Dios, sino que estaban totalmente comprometidos con Él. Pedro muestra esto en su respuesta, cuando dice que han creído y conocido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es importante señalar que la fe en Jesús no es algo que se pueda tomar a medias. Jesús mismo hizo esta comparación. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y esto se aplica a todos los temas de la vida. Debemos definir en qué y en quién vamos a creer y a depositar nuestra fe. La pregunta que Jesús hizo a sus discípulos es una pregunta importante para todos nosotros. En un mundo lleno de distracciones, tentaciones y presiones, es fácil alejarnos de nuestra fe y perder el enfoque en las cosas importantes. La respuesta de Pedro está muy centrada en la fe de sus corazones. Es un recordatorio de que no hay nada más importante que nuestra relación con Jesús. Si queremos seguirlo, debemos estar dispuestos a comprometernos totalmente con Él y a seguir sus enseñanzas sin vacilación. Tomar medias tintas en nuestra fe no sólo es insuficiente, sino que puede llevarnos por un camino equivocado y alejarnos de la verdad que Jesús nos enseñó. Reflexión. Este pasaje del Evangelio de hoy se sitúa después de que Jesús había alimentado a una gran multitud con cinco panes y dos peces, lo que había atraído la atención y el entusiasmo de muchas personas. Luego, Jesús cruzó el mar de Galilea y llegó a la otra orilla, pero la gente lo siguió. Jesús sabía que la gente lo seguía porque querían ver más milagros y porque estaban interesados en su enseñanza. Él usó esta oportunidad para enseñarles sobre el verdadero significado de su ministerio y su mensaje, diciéndoles que Él es el pan de vida y que aquellos que creen en Él tendrán vida eterna. Sin embargo, cuando Jesús comenzó a hablar sobre la necesidad de comer su carne y beber su sangre, muchos de sus seguidores comenzaron a sentirse incómodos y alejarse de Él. A algunos les resultaba difícil entender lo que Jesús estaba diciendo y otros se sintieron ofendidos por sus palabras. Finalmente se dice que, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Es en este contexto que Jesús se dirige a los discípulos que aún estaban con Él y les pregunta, ¿ustedes también van a marcharse? La respuesta de Pedro es una afirmación de que Él y los demás discípulos estaban firmemente comprometidos con Jesús y su enseñanza, a pesar de la dificultad de entender lo que Jesús estaba diciendo. En la actualidad también se nos presentan una serie de decisiones en las que debemos elegir entre seguir a Jesús o alejarnos de Él. Es importante que, al igual que Pedro, tengamos una convicción profunda de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Debemos estar dispuestos a comprometernos totalmente con Jesús, a pesar de los desafíos y las dificultades que puedan presentarse en el camino. Además, como cristianos, debemos tener cuidado de no tomar nuestra fe a medias tintas. No podemos simplemente seguir a Jesús cuando es conveniente para nosotros o cuando todo va bien en nuestra vida. Debemos estar dispuestos a seguir a Jesús en todo momento, incluso en los momentos de prueba y sufrimiento. Sólo entonces podremos experimentar la plenitud de su amor y su gracia. Oración final. La respuesta tajante de Pedro nos recuerda la importancia de comprometernos totalmente con Jesús en nuestra vida diaria. Debemos estar dispuestos a seguirlo en todo momento y no tomar nuestra fe a medias tintas. Inclina tu rostro y oremos. Amado Padre celestial, hoy quiero reflexionar contigo acerca de mi compromiso de seguir a Jesús. Reconozco que en ocasiones he caído en la tentación de seguirlo de forma conveniente. He sido alguien que profesa creer en Jesús, pero no asisto ni me congrego regularmente con la iglesia. He descuidado mi tiempo de oración y la lectura de la Biblia. He afirmado la importancia del amor y la compasión, pero he tratado a los demás con indiferencia. A veces he elegido seguir sólo las partes de tu enseñanza que me resultan convenientes o aceptables y he ignorado las partes que son más difíciles o desafiantes. Señor, hoy te pido perdón por todo esto. Te ruego, Señor, que me ayudes a hacer un compromiso más serio y profundo con las enseñanzas de Jesús, a estar más atento a lo que Él me está llamando a hacer y ser en el mundo. Acepto que muchas veces he fallado en mi intento de seguir sus enseñanzas de manera coherente y fiel. He caído en la tentación de seguirlo a medias tintas, de no estar totalmente comprometido con sus mandamientos y enseñanzas. Ayúdame, Señor, a ser más fiel a sus enseñanzas y a vivirlas plenamente en mi vida diaria. Perdóname, Padre, porque soy consciente de que me he alejado de lo que sé que es correcto y he actuado en formas que contradicen lo que Jesús enseñó. Por todo esto, te pido perdón. Te prometo que de aquí en adelante, aunque no conozca toda la Biblia, mi compromiso es que lo que sí conozco lo viva y lo practique en mi vida diaria. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tus enseñanzas y a seguir a Jesús de todo corazón. Amado Señor, necesito comprometerme por completo con tus enseñanzas y seguir tus mandamientos sin reservas. No quiero chocar de frente con lo que me dices. No quiero conflictos internos que me alejen de tu voluntad. Sé que estoy llamado a ser una luz que alumbre y que mi vida debe ser diametralmente opuesta a lo que se vive en el mundo. No quiero volver atrás, ni desertar de mi fe, ni moldear las Escrituras a mis intereses personales. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a salir de la comodidad de una vida religiosa que escoge obedecer y que no. Anhelo seguir tus mandamientos de todo corazón y vivirlos en mi vida diaria. Ayúdame, Señor, a perseverar en mi fe y a ser coherente con lo que creo. En el nombre de Jesús, te lo pido. Amén y Amén. Apreciados amigos y hermanos, quiero animarlos a tener una vida que le agrade a Dios. Él espera lo mejor de nosotros y quiere que le entreguemos nuestros corazones por completo, no a medias. Seguir a Jesús no es fácil, pero tampoco es imposible. Requiere compromiso y determinación para obedecer y negarse a uno mismo por causa de Él y de su palabra que no cambia. Es la misma en todos los tiempos. Dios no nos pide que seamos perfectos, pero lo que sí nos pide es que le brindemos lo mejor que podamos, que le entreguemos todo lo que somos. Nos llama a ser coherentes con lo que creemos y a vivir según sus enseñanzas. No podemos seguir a Jesús a medias tintas, sino que debemos comprometernos por completo con Él. En momentos de dificultad, es importante recordar que Dios está con nosotros y que nos dará la fuerza y la sabiduría necesaria para seguir adelante. Él nos guiará en el camino y nos mostrará la mejor manera de honrarlo en nuestras vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por su compañía constante en cada uno de nuestros vídeos. Gracias por quedarse hasta el final, por escuchar y reflexionar juntos sobre la palabra de Dios. Su apoyo es fundamental para seguir adelante en la promulgación de la palabra de Dios, llevando el mensaje de amor y esperanza a más personas. Por eso quiero invitarlos a que compartan nuestros vídeos, a que nos regalen un like para que lleguen a más personas que necesitan escuchar estas palabras de aliento. Gracias de nuevo por estar ahí siempre y especialmente por su compromiso y su amor por Dios. Juntos avanzaremos en la tarea de llevar su mensaje al mundo. Bendiciones. 30 promesas de Dios que transformarán tu vida. Un libro que te ayudará a aumentar tu fe al conocer los anhelos del Señor para tu vida.